La Ucaruera Una flecha delgada Elástico y azul Fue nuestro Padre Solo silencio Fue su primera edad Su juventud Fue un viento dirigido Acostumbró Los pies en las cascadas Se hizo venusidad Luz repentina Se hizo amenaza Como un dios sombrío Se preparó Como una larga lanza Vivió En las madrigueras De la nieve Se quemó en las gargantas infernales Se amamantó De primavera fría Fue cazador Fue cazador Entre las aves crueles Fue cazador Fue cazador Se tiñieron tus manos de victorias. Solo entonces fue rico de su pueblo.